¿Por qué se convirtió en la política? ¿Por qué se volvió a ser un político? Estudiaste la economía. ¿Por qué se convirtió en el movimiento hacia el socialismo? A esa edad me puse a leer, leí, aprendí, me hice socialista leyendo los libros de Marx, de Lenin, me hice socialista viviendo lo que en ese momento estábamos pasando en Bolivia, un tránsito entre la dictadura y la democracia, aprendimos nosotros a combatir la dictadura, el fascismo que en ese momento estaba presente en América Latina y en Bolivia, y por lo tanto nos hicimos socialistas desde muy jóvenes. Cuando ya entramos a la universidad a estudiar economía nos abrió mucho más el panorama para entender con mucha más precisión lo que significaba ser socialista. Por lo tanto yo no soy solamente socialista por la lectura sino por convicción, estoy convencido de que es la única manera de que los países puedan salir adelante y de que podamos construir una sociedad más justa, más equitativa con oportunidades para todos y que por lo tanto por fin estemos pensando primero en el bienestar de la gente antes que en los bienestares individuales o grupales. Gracias. Gracias.